¿Qué es el observatorio económico, social, laboral y ambiental? Poner en marcha este observatorio económico, social, laboral y ambiental significa un gran paso, no sólo en lo que va a significar la tarea específica de obtener estadísticas, de trabajar sobre una realidad, sino también en una integración conjunta de ver cómo logramos de integrar el conocimiento de quienes pueden acceder a la universidad, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, en temas tan cotidianos y de poder volcarlos a la comunidad toda de la provincia. Y acercando también como universidad, docentes formados, especializados, acercando graduados que asumen las responsabilidades en su territorio, acercando también la formación de los no docentes en temas fundamentales y el compromiso de nuestros estudiantes que participan activamente en estos programas, en estas propuestas. Como primera tarea del observatorio va a ser realizar un diagnóstico situacional de toda la provincia de La Rioja, enderezada por un lado a obtener un diagnóstico preciso para poner en marcha un programa integral de desarrollo agropecuario en los llanos riojanos y por otra parte también coayudar y complementar actividades que están pensadas desarrollarse en las otras regiones de la provincia. Para que se visibilice que la universidad pública no es solamente formadora de recursos humanos, sino también es una institución que se compromete, que asume los desafíos en el territorio y que asume también este camino conjunto que tenemos que emprender, gobiernos locales, gobiernos provinciales, con la universidad, que es la universidad de todos los riojanos.